Te mostramos los pasos a seguir para el correcto uso de la mascarilla. 1. Lávate las manos por lo menos 20 segundos con agua y con jabón. 2. Verifica el buen estado de la mascarilla. 3. Coge de ambos lados la cinta elástica y colócate la mascarilla de manera que te cubra la nariz y la boca. 4. Ajusta la parte flexible de la mascarilla que está a la altura de la nariz. Esto te ayudará a que no se mueva o se te baje la mascarilla. 5. Evita tocar innecesariamente la parte externa de la mascarilla. Si lo necesitas hacer, recuerda lavarte las manos. 6. Cuando termines de usarla, retira las cintas sin tocar la parte delantera y desecha la mascarilla en los contenedores rojos. 7. Están ubicados en el exterior de la puerta 1, en los exteriores de los vestidores, tanto de fábrica como también de sema. 7. Es por ello que tenemos que hacer el uso de esta mascarilla quirúrgica para mantener, obviamente manteniendo un distanciamiento adecuado entre persona y persona de metro y medio para no adquirir la carga viral. 8. Dos. Para usarlo durante el día, el cual no es reutilizable, no es lavable y no es esterilizable también, no se esteriliza. 9. Utilizarlo todo el tiempo en la mascarilla quirúrgica. 10. Desde que ingresamos al trabajo, desde que ingresamos a nuestro centro de labores, tenemos que tener en cuenta el uso de la mascarilla y la adecuada forma como lo hemos puesto. 10. Usarlo todo el tiempo, siempre manteniendo el distanciamiento social de un metro y medio a dos metros, entre persona y persona. 10. Acá tenemos varios tipos de contenedores. Uno de los contenedores es materiales de desecho y materiales contaminantes. Y nos tenemos que llevar a los tachos rojos, donde tenemos que desechar ahí las mascarillas. 11. Y nos tenemos que llevar a los tachos rojos.